Hoy en Papelísimo aprenderemos a hacer una caja hexagonal explosiva que puedes usar como carta Muchas gracias por darle a me gusta y compartir Vamos a necesitar papel de scrapbooking con amor de Anita y su mundo Pegatinas, las plantillas que las puedes descargar en la información del vídeo Lápiz, cúter, tijeras, punzón, pegamento y una regla Esta es la plantilla del interior de la caja Puedes imprimirla directamente en el papel o copiarla a mano Para que sea más fácil de dibujar la he descompuesto en figuras más básicas Un hexágono, seis triángulos y seis cuadrados Recorta estas figuras y úsalas para dibujar la forma de la caja Primero dibuja el hexágono en el centro del papel Y después un cuadrado en cada lado y un triángulo en cada vértice Cuando termines, corta con el cúter el borde de fuera y marca con un punzón y dobla siguiendo las líneas de dentro Esta será la base, un hexágono plegable que se desplegará al abrir la caja Recorta otro hexágono y seis cuadrados un poco más pequeños De un color liso para pegarlos en las caras de dentro Si quieres seguir decorando, puedes pegar recortables o pegatinas en el papel interior Y usar la parte de papel liso para escribir una carta o una felicitación si es para un cumpleaños Ya tenemos listo el interior de la caja Para hacer la tapa, usa la segunda plantilla y repite los pasos Dibuja la silueta, recorta, dobla y pega el triángulo pequeñito que sobra ¡Gracias! ¡Gracias! Decórala como más te guste, con pegatinas, recortables o todo lo que se te ocurra Ya está lista Ahora solo falta meter un regalo dentro y ver la cara de sorpresa al abrirlo Muchas gracias por darle a me gusta y compartir No olvides suscribirte al canal y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades con papel paso a paso